El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, calificó como preocupante el retraso en la aprobación del paquete presupuestal del gobierno federal para el 2020, ya que esto podría afectar en la proyección del gasto público en los estados. Y esto nos afecta a todos los estados porque las previsiones del gasto público dependen en gran medida, en inmensa, en su inmensa mayoría el recurso público, sobre todo el estado de Yucatán, depende de lo que envíe la federación, lo que dispongan los diputados enviar a nuestro estado. Entonces, para poder hacer la proyección del gasto público dificulta la situación y nosotros por eso tenemos que estar tomando y estaremos tomando medidas para prever cualquier situación de esta naturaleza ante la incertidumbre que genera la falta de definición del presupuesto nacional. Señaló que aunque el proyecto del presupuesto contempla una serie de recortes a diversos rubros, espera que los legisladores federales modifiquen esta propuesta a fin de no afectar los programas y obras en los estados. Hay una gran disminución, lo que más nos llama la atención es el tema de obra pública, hablando de carreteras, hablando de apoyo para vivienda social, en fin, hay diversas disminuciones que vemos, sin embargo, insisto, una cosa es el documento que se presentó, otra cosa es el documento que vaya a ser aprobado. Sobre el presupuesto de Yucatán, indicó que la 62ª legislatura trabajará de la mano con el Ejecutivo Estatal a fin de evitar sorpresas para los diversos rubros y programas para el 2020. Por último, detalló que el Gobierno del Estado ya envió a personal de la Secretaría de Obras Públicas para realizar la verificación del recinto legislativo que ya presenta filtraciones a fin de que en diciembre inicien las obras de remozamiento. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merle Gómez, Notivisión.